Ongo Torriar, Ana Itacoñar en Jaira, Mexica es la Euskazuna, Euskalería, México. Azcatazuna son las que dicen bellas cosas. El instante musical Nelson Onn, Edne Benza, y Andérica Recon, Mundo Pádenas de Borrocas. Ongo Torriar, Ana Itacoñar en Jaira, Euskalería, México. Esta noche te disteazka, meti contigo borrela la lupa esta buena. Ay, te quira la cerveza. Esta noche te disteazka, meti contigo borrela la lupa esta buena. Ay, te quira la cerveza. Eskurekin 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 kañun bizitzar, Dice que te arrastra y abrazo y te conturirán con alergia que te Hace la copraza en una escuela seco Escrue bien, escrue bien, te la tacita yo Amario al salto ¡Aparate el chino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!